En este vídeo compartiré contigo las cinco visiones más populares sobre el infierno, la vida después de la muerte y lo que sucede cuando morimos. Quiero que opines en la sección de comentarios sobre cuál visión crees que es la mejor y al final de este vídeo compartiré contigo cuál creo que es la visión correcta entre estas cinco y querrás quedarte hasta el final porque mi visión puede realmente sorprenderte. Visión número uno, la visión tradicional del infierno. La visión número uno es lo que llamaremos la visión tradicional del infierno. Esta es la visión que la iglesia ha mantenido querida y cercana por milenios. Proviene de una lectura literal de la palabra de Dios, así que no estamos introduciendo ningún tipo de simbolismo o entendimiento metafórico del infierno o algo así. Hablaremos sobre esto en la segunda visión, pero esta es la idea de que el infierno es un lugar literal, un lugar real, un lugar físico, donde las personas serán atormentadas, serán torturadas para siempre, por toda la eternidad. Esta visión básicamente obtiene esta idea del hecho de que, cuando miras cómo la palabra griega para eterno es usada en ciertos pasajes de las escrituras, no puede significar una cosa para referirse al estado de aquellos que son redimidos y luego significar algo diferente en relación a aquellos que no son redimidos. Por ejemplo, si miras a Mateo capítulo 25 versículo 46, nota que dice esto, Jesús dice, y ellos irán para el castigo eterno, pero los justos para la vida eterna. Ahora, es la misma palabra griega usada para vida eterna y para castigo eterno, entonces no puedes leer este versículo y decir, ah, esto significa una cosa para la vida eterna, ah, pero significa algo diferente para el castigo eterno. Así, aquellos que adhieren a la visión tradicional del infierno, también argumentarían diciendo que en ningún lugar de la Biblia, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, se describe ningún tipo de término en relación al castigo que las personas recibirán si mueren separadas de Cristo. Ahora, con eso dicho, hay también una salvedad aquí. Aquellos que creen en la visión tradicional, también afirmarían que, porque Dios es misericordioso y justo y es justo, habrá diferentes niveles de castigo en relación al infierno, pero aún así será eterno. Déjame darte un ejemplo de dónde están sacando esto. Si miras a Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, dice esto, y el sirviente que sabe lo que el maestro quiere, pero no está preparado y no ejecuta esas instrucciones, será severamente castigado. Presta atención a esto, pero alguien que no sabe y luego hace algo mal, será castigado solo ligeramente. Cuando alguien ha sido dado mucho, mucho será exigido a cambio, y cuando alguien ha sido confiado con mucho, aún más será exigido. Y entonces quiero que hagas una referencia cruzada con Mateo, capítulo 10, versículo 15, que dice, os digo la verdad, las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra estarán mejor que tal ciudad en el día del juicio. Entonces, claramente, vemos que Jesús está enseñando que habrá niveles para esto. Habrá niveles para el tipo de castigo, o la severidad del castigo, para aquellos que pasan la eternidad separados de Dios en el infierno. Ellos también sugerirían que el infierno será un lugar que incluye castigo físico, emocional y mental por toda la eternidad. Ahora, para reforzar su argumento de que el infierno será un lugar de castigo eterno donde no morirás, no perecerás, o dejarás de existir, o serás aniquilado, o quemarás, o cualquiera de esas cosas, quiero que notes aquí cómo Jesús describe el infierno. Él dice, si tu ojo te hace pecar, sácalo. Es mejor entrar en el reino de Dios con sólo un ojo, que tener dos ojos y ser lanzado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Así que, nota, si este es un lugar donde hasta los gusanos, las lombrices, no mueren, ¿cómo podríamos esperar que alguien que vaya al infierno, posiblemente muera o se queme también? Vamos a continuar. El último versículo que veremos para la visión tradicional es Apocalipsis, capítulo 14, versículos 10 y 11, que dice, Y ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en la presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo de su tormento subirá para siempre y siempre, y ellos no tendrán alivio día o noche, pues adoraron a la bestia y su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Ahora, con cada una de estas visiones, voy a introducir una preocupación, si quieres, y la preocupación aquí es bastante obvia. ¿Cómo armonizamos el hecho de que Dios es bueno con esta idea de que cómo Dios puede ser bueno, y entonces asistir a personas quemándose y realmente torturándolas por toda la eternidad? Y por esa razón, entonces, algunas personas tienen algunos problemas con la visión tradicional del infierno. Ahora, vamos a pasar a la visión número 2. Visión número 2, la visión metafórica del infierno. La visión número 2 es lo que llamaremos la visión metafórica o psicológica del infierno. Entonces, esta es la idea de que cuando la Biblia menciona el infierno, sí, no es realmente un lugar literal, no es un lugar real. Es más sobre el estado mental y emocional de conciencia, que estarás en relación a estar separado de Dios, pero no es un lugar real. Quiero decir, es sólo una metáfora, es sólo un símbolo para describir algo más, y ese algo más es más probablemente relacionado a una metáfora para dolor y sufrimiento. Entonces, siempre que ves cosas como calor o fuego o esclavitud o sed o dolor o azotes, todo eso es simbólico. Es todo metafórico para describir el tipo de dolor, la culpa, el arrepentimiento, la tristeza, el dolor que experimentarás. Espero que no tú, pero experimentarás mientras comienzas a contemplar tu vida y cuántas oportunidades tuviste que podrías haber estado con Dios, y ahora te encuentras del otro lado de las cosas en el infierno. Y ahora ese dolor y tristeza que tienes que manejar por el resto de toda la eternidad es como un fuego que simplemente no se apaga, nunca se apaga, y es eso lo que aquellos que adhieren a la visión metafórica dirían en relación al infierno. Incluso el fallecido y famoso evangelista Billy Graham describió el infierno de esta manera. Él dice, Ahora, para ser justo, para aquellos que adhieren a la visión metafórica, afirmarán que el infierno involucra castigo eterno consciente, pero no de la manera que pensamos en términos de la visión tradicional número uno. Y dirán, bueno, déjame dar algunos ejemplos de cómo la Biblia se contradice en relación al infierno. Una de las cosas que dirán, es que dirán, bueno, cómo puede la Biblia describir el infierno como un lugar de completa oscuridad y aún un lugar donde el fuego nunca se apaga. Déjame dar un ejemplo. Judas 13. Ellos son como olas bravías del mar, espumando sus propias vergüenzas. Ellos son estrellas errantes, para quienes está reservada la oscuridad negra para siempre. Entonces, claramente, el infierno es descrito como un lugar de completa y negra oscuridad. Pero también es descrito de esta manera en Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces el rey se volverá para los que están a su izquierda y dirá, apártense de mí, malditos, para el fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Ahora, ¿cómo puede el infierno ser un lugar donde hay fuego eterno y también un lugar que es constantemente oscuro al mismo tiempo? Es eso lo que dirán. Es algo que es más bien metafórico. Y entonces también dirán, bueno, si el infierno es un lugar real, entonces ¿cómo el fuego puede realmente atormentar a seres espirituales, cierto? Entonces, si eres un ser espiritual en el infierno, no has sido resucitado para tu cuerpo, bueno, entonces, ¿cómo puedes experimentar tormento si eres sólo un ser espiritual y estás en llamas? El fuego no puede quemar seres espirituales. Entonces, aquellos que defienden esta visión pueden hacer una distinción entre tormento y tortura. Puedes ser atormentado para siempre, pero no necesariamente torturado. Déjame profundizar un poco más en esto. Durante los evangelios, Jesús usó un término llamado Geena para describir el infierno. Y si vas a Jerusalén, verás que el valle de Ginom, o Geena, el valle de Geena, estaba afuera, o al menos durante el tiempo de Jesús, era un valle que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Piénsalo como un gran montón de basura. Este sería el lugar donde arrojarían los cuerpos muertos, donde verterían toda su basura, donde a veces las personas ofrecerían sacrificios, o pondrían a sus hijos a través de sacrificios infantiles y cosas de ese tipo. Animales muertos de los sacrificios ofrecidos en el templo serían llevados allí, las aguas residuales de la ciudad serían vertidas allí, y básicamente era un lugar que era hediondo, era sucio, y no era un lugar donde te gustaría ir. Así que Jesús estaba usando esto como un ejemplo, o una metáfora para decir, oye, ¿sabes cómo ese valle justo fuera de Jerusalén es verdad? Llevamos toda tu basura y todos los cuerpos muertos, y todos esos animales muertos, todo eso. Así como no te gustaría ir allí, es exactamente como será el infierno. Entonces, algunos del campo metafórico dirán, bueno, así como Jesús estaba usando el valle de Gehena más como un ejemplo de lo que será el infierno, entonces, más probablemente, el infierno es sólo más una metáfora. Ahora, la preocupación obvia para la visión metafórica es que la Biblia no parece sugerir en ningún lugar que el infierno va a involucrar sólo algún tipo de tormento mental y emocional consciente. Parece sugerir que va a involucrar dolor físico, tortura. Ahora, vamos a pasar a la visión número 3. Visión número 3. La visión de la mortalidad condicional, aniquilación del infierno. Vamos a seguir para la visión número 3, que llamaremos de mortalidad condicional, o el otro lado de esto, aniquilación. Esta es una visión interesante que ha ganado bastante popularidad, entonces, por esa razón, vamos a profundizar un poco aquí y explicar esto en detalles. Esencialmente, podrías resumir esta visión con la frase, deja que el crimen determine el tiempo. Empiezan con la premisa de que nadie es inmortal, excepto Dios. Pero, si no sabes qué significa la palabra inmortal, significa la capacidad de vivir para siempre, por toda la eternidad. Entonces, Dios es el único ser inmortal, y por lo tanto, Dios concede a algunas personas, es decir, cristianos, espero que tú y yo, el don de la inmortalidad. Pero, por defecto, cuando vienes a este mundo, no eres inmortal, tu alma no es inmortal. Entonces, esa es la base con que vienes al mundo. Entonces, si mueres separado de Cristo, no eres inmortal, nunca lo fuiste, y por lo tanto, es imposible que seas torturado y atormentado por toda la eternidad, porque no eras inmortal. La inmortalidad era un don que viene del único inmortal, Dios. Para aquellos que siguen a Jesucristo, sería tú y yo. Nosotros recibimos ese don de vivir eternamente, pero aquellos que no son redimidos, no son eternos, y por lo tanto, no pasarán la eternidad en el infierno. Espero que eso haya tenido sentido. Entonces, esencialmente, vas al infierno basado en cualquier nivel de crímenes o errores que hayas cometido durante esta vida, y una vez que hayas cumplido tu tiempo, una vez que hayas sido severamente castigado, basado en cómo viviste tu vida, dejas de existir, te quemas, eres destruido, pereces, y no sabes nada más. Esa es la esencia de este argumento de mortalidad condicional o aniquilación. La lógica detrás de esto es bastante obvia. Es la idea de cómo armonizas o reconcilias, si quieres, este problema moral que tenemos con Dios es lo que dirían. O sea, si Dios es un Dios bueno, es imposible para Él torturar personas por toda la eternidad, especialmente cuando los crímenes cometidos fueron cometidos en el tiempo. Entonces, ¿por qué el castigo de ellos tendría que durar por toda la eternidad? Si viviste sólo 70 años, podrías haber cometido sólo 70 años de crímenes o 70 años de pecados. No parece tener sentido lógico que Dios, entonces, castigue a alguien por 70 billones de años, y aún así, tú sólo estarías en el cielo por un segundo. No parece hacer sentido lógico, y es inconsistente con el carácter de Dios, es lo que dirían. Ahora, para apoyo bíblico, básicamente dirían que, hey, si vamos a tomar la Biblia literalmente, como la visión tradicional número uno diría, entonces tenemos que mirar palabras como perecer y destruir o destrucción. Porque cuando usamos esas palabras en nuestro idioma, eso no significa que algo va a durar para siempre. Alimentos perecen, ¿cierto? O cuando algo es destruido, eso no significa que todavía está por ahí. Está ido, ¿cierto? Está destruido, está completamente consumido. Ahora, déjame darte un ejemplo. Juan capítulo 3, versículo 16. Pues es así como Dios amó al mundo, nos dio a su único hijo para que todos los que en él creen no perezcan, ¿cierto? La idea de perecer, dejar de existir, ser aniquilado, es lo que dirían. Déjame darte otro ejemplo. Mateo capítulo 10, versículo 28. No tengan miedo de aquellos que quieren matar su cuerpo. Jesús dijo, ellos no pueden tocar tu alma, teman sólo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ellos dirían, mira, aquí está. Dios puede destruir tu cuerpo, hacerlo dejar de existir en el infierno. Un fuerte defensor de esta visión, cuyo nombre es Clark Pinnock, escribe lo siguiente. La tortura eterna es intolerable desde el punto de vista moral, porque retrata a Dios actuando como un monstruo sediento de sangre que mantiene un Auschwitz eterno para sus enemigos, a los cuales él ni siquiera permite morir. ¿Cómo alguien puede amar a un Dios así? Supongo que alguien podría tener miedo de él, pero podríamos amarlo y respetarlo. Querríamos esforzarnos para ser como él en su falta de misericordia. Ahora podrías preguntar, espera, hermano Alan, ¿cómo aquellos que defienden esta visión explican pasajes que hablan sobre la muerte eterna? Usarían una especie de escapatoria para evitar esto. Y dirían, bueno, digamos que alguien deja de existir. Su castigo es eterno. Serán eternamente separados de Dios. Entonces ese es su castigo. Dirían, sí, ellos morirán eternamente porque no serán eternamente atormentados, pero serán eternamente separados de Dios. Entonces, argumentarían que esto reflejaría una perspectiva más justa sobre cómo y cuánto tiempo las personas serán castigadas en el infierno. Ahora, aunque esta visión parece buena, la preocupación aquí es, estamos haciendo este argumento más a partir de un lugar de razón, o lógica, o opinión, o de lo que sentimos que Dios debería estar haciendo en nuestras mentes finitas, de lo que la justicia parece, o estamos realmente usando las escrituras para llegar a nuestro argumento. Para resumir esta visión, dirían que el infierno es básicamente un lugar que un día estará completamente vacío, porque aquellos que allí van, van allí, y cumplen su tiempo, y luego dejan de existir. Visión número 4. La visión purgatorial del infierno. Ahora la cuarta visión del infierno es lo que llamaremos la visión purgatorial del infierno, y esta es la visión que es mantenida por los católicos o por el catolicismo romano. Básicamente, la idea es esta. Si cometes uno de los pecados mortales y no te has arrepentido de ese pecado, entonces irás directamente al infierno. Algunas personas irán allí, y luego habrá un selecto grupo de personas que irán directamente al cielo. Tal vez hayas vivido tu vida de una manera perfecta, hayas hecho los sacramentos, hayas hecho todas esas cosas diferentes, hayas obedecido a Dios, y todo eso, y entonces podrías ir directamente al cielo. El resto del grupo irá a este estado intermedio llamado purgatorio, donde serás purgado de tus pecados, pero, eventualmente, ascenderás al cielo. Ahora te daré las siete creencias básicas sobre el purgatorio. La primera es lo que llamaremos un estado temporal, y esta es la idea de que el purgatorio es un estado temporal de purificación, en lugar de un destino permanente. La creencia número dos es la purificación post-mortem. Después de que mueres, serás purificado de tu pecado. Se cree que las almas en el purgatorio son almas de fallecidos, que no fueron totalmente purificadas de sus pecados antes de la muerte, pero que también no están condenadas a la condenación eterna. Entonces, tienes este estado intermedio. La tercera creencia es que es un lugar de purificación, es un proceso de purificación. Las almas en el purgatorio pasan por un proceso de limpieza y purificación, donde serán purgadas, de ahí la palabra purgatorio, para eliminar los efectos remanentes del pecado, y alcanzar un estado de santidad que les permita entrar al cielo. La creencia número cuatro es que sufrimiento y alegría están ambos presentes en este estado del purgatorio. Mientras están en el purgatorio, se cree que las almas experimentan sufrimiento debido al proceso de purificación, pero también hay un sentimiento de esperanza y anticipación de eventualmente entrar al cielo. La creencia número cinco es oraciones intercesoras, y esta es la idea de que, esencialmente, los vivos pueden ofrecer oraciones, sacrificios y hacer buenas acciones en nombre de aquellos que están muertos y en el purgatorio, así aliviando su sufrimiento y acelerando su viaje hacia el cielo. Esto es llamado oraciones por los muertos. La creencia número seis es la misericordia divina. El concepto de purgatorio está enraizado en la creencia en la misericordia y justicia de Dios, proporcionando un camino para que las almas sean limpias, purificadas y eventualmente alcancen el estado perfecto necesario para la presencia celestial. Y la creencia número siete es el destino final. Una vez que las almas en el purgatorio hayan sido totalmente purificadas y estén listas para el cielo, se cree que serán admitidas en la presencia eterna de Dios. Por lo tanto, si usted es protestante o no católico, lo más probable es que no suscriba la visión del purgatorio. Pasemos ahora a la quinta y última visión. A la visión purgatorial. Vamos ahora a la quinta y última visión. Visión número cinco. La visión universalista del infierno. Entonces, la quinta y última visión que vamos a examinar es lo que llamaremos universalismo. Esta es una visión que fue ampliamente desacreditada y rechazada como herejía. La idea aquí es que los no salvos son torturados en el infierno temporalmente con una serie de castigos graduados hasta que sean suficientemente purificados para ser aceptados en el cielo. Básicamente, en algún momento, todos los que fueron al infierno irán al cielo y Dios simplemente tendrá esa gran fiesta feliz porque nadie permanecerá en el infierno para siempre. El universalismo. Todos irán al cielo, ya sea que vayan directamente allí o vayan al cielo después de haber cumplido su tiempo y recibido su castigo en el infierno por un tiempo determinado. Esta doctrina debe ser obviamente rechazada como herejía por cualquier persona que se llame a sí misma cristiana. Mi visión personal del infierno. Ok, ahora déjame compartir contigo mi visión. Antes de eso, quiero saber en la sección de comentarios cuál visión defiendes. ¿Es la visión tradicional? ¿Es la visión metafórica? ¿Es la visión de la aniquilación? ¿Es la visión purgatorial o es, espero que no, la visión universalista? Correcto. Entonces, mi visión es claramente la visión tradicional número uno. Esta es la visión que la iglesia ha mantenido querida y cercana y también es la que creo que tiene la base más bíblica en términos de fundación. Puede no ser la que hace que todo el mundo se sienta bien, pero también la salvedad es que habrá diferentes niveles de castigo para aquellos que van al infierno y eso es la misericordia de Dios en exhibición. No será el mismo tipo de castigo para todos. La Biblia nos advierte repetidamente sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones terrenales. En Mateo 10, 28, Jesús nos aconseja, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede hacer perecer en el infierno tanto el alma como el cuerpo. Este versículo no es sólo una advertencia sobre el poder de Dios, sino también un llamado a la reflexión sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. El infierno es descrito como un lugar de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41, y es un destino para aquellos que se desvían de los caminos de Dios. Esto nos muestra la seriedad de las elecciones morales y espirituales que hacemos todos los días. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir a la luz de estas verdades? Primero, es esencial reconocer y confesar nuestros pecados buscando el perdón de Dios a través de Jesucristo, quien murió para salvarnos de las garras del pecado y de la muerte eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, Juan 1, 9. Esta es la promesa que nos trae esperanza. Además, debemos esforzarnos por vivir vidas que reflejen el amor y la santidad de Dios, influenciando positivamente a aquellos a nuestro alrededor. Efesios 5, 8, 10, nos exhorta, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, procurando discernir lo que es agradable al Señor. Finalmente, como seguidores de Cristo, somos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio, no sólo para salvar a otros del juicio eterno, sino para traerlos a la plenitud de la vida en Cristo. Como Pablo nos recuerda en Romanos 10, 13, 14. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo oirán, si no hay quien predique? Que esta reflexión sirva tanto de advertencia como de aliento. Que podamos ser luces brillantes en un mundo que camina en las sombras, guiando a los perdidos hacia el amor y la misericordia, que sólo pueden encontrarse en Cristo Jesús. Y que al considerar el infierno, lo hagamos con el corazón no orientado hacia el miedo, sino hacia la transformación y la redención que son posibles a través de la gracia divina de Dios. Donde quiera que te posiciones, quiero animarte a usar la Escritura como una base sólida para tu perspectiva, y de esa manera sabrás que eso es lo que crees y por qué lo crees, no basado en lógica, razón o opinión, sino en la Escritura. Entonces, lo que esto significa para ti y para mí, independientemente de tu visión sobre el infierno, es que es un lugar al que no queremos ir y no queremos que nuestros seres queridos, nuestros amigos y personas del trabajo o de nuestro barrio vayan. Esto significa que tú y yo necesitamos estar en misión sobre compartir el Evangelio, evangelizando y diciendo a las personas la verdad, para que puedan pasar la eternidad con Dios y no separados de Dios. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y hayas aprendido un poco más sobre las cinco visiones del infierno. Hasta la próxima. Adiós por ahora.